No hicimos ninguna mierda, tenemos maldita cuentas, problemas y no logramos ni una p*** cosa. La p*** plata que nos cuesta solucionar todo esto no es para nada normal, mierda. Me gusta hacer la mierda que yo quiero, pero no pudo hacer así este maldita año. Es difícil no pensar en esta temporada como un fracaso, pero espero que los problemas se acaben y que podamos lavar de aquí hasta el final y conseguir algo de oro. El grupo de los Huffman ha logrado menos de 50 mil dólares en ganancias esta temporada. El invierno está cada vez más cerca. Ahora, Rusty Red y Holly Roller trabajan duro por cada onza de oro. Necesito más tierra aquí en el trommel. Entendido. Algo le pasa a este camión. Entendido, ¿dónde estás? A los pies de la golina, fair play. ¡Hunter! Dime. Sí, tenemos que repararlo, parece que se rompió el eje de transmisión. ¿Y no podemos mover eso o no tenemos otros camiones que nos ayuden? No, no podemos pasar a menos que lo movamos. Entiendo, ahora voy. ¿Cuál es el problema? ¿Falló el eje de transmisión? Ah, mierda, no puede ser. Y esta falla es grave. Aquí viene. Ah, esa unión está hecha mierda. ¿Cómo está el estributo? Está destruido. ¿Puedes llamar para que traigan uno? Te encargué uno hace unos meses y se demoró dos semanas. No tenemos tiempo. ¿Ahora qué? Mira, es en el eje. La junta en U se dañó. Y esa no es la peor parte. Lo peor es que se dañó el estribo. Y eso demora dos semanas. Ah, viejo, esto no es broma. Y no tenemos más camiones, así que tú decides. Pero te digo que es grave. El grupo ya tenía dos camiones averiados. Ahora son tres. El último camión que queda solo puede llevar tierra a una planta. Solo podemos usar una planta. Así de sencillo. De acuerdo. Tenemos que decidir en cuál queremos trabajar. Bien, es complicado. No sé qué pasa. Siempre es lo mismo al final de una temporada. Las cosas comienzan a fallar y no tenemos más máquinas para dos plantas. No nos sale nada bien. Parece que Colorado está maldito. ¿Qué pasa, Todd? Hay que apagarla. ¿Qué cosa? Perdimos otro camión. Solo nos queda uno. Solo podemos usar una planta. Holy Roller está lavando más tierra. Hay que apagar esta planta. ¿La apagaremos solo por falta de camiones? Sí, lo siento. Todd, eso es una mierda. He trabajado todo el verano para que funcione. Lo sé, viejo, pero es solo por la cantidad. Rusty Red debe apagarse. Esa es la última carga. La apagaremos. No tenemos los camiones para las dos plantas. Es una mierda. Así de simple. No, dejé todo en ese trómela ya. Le rompí el lomo este verano para que esta planta esté aquí y para que pueda estar al otro lado. ¿Y ahora quieren que apague a Rusty Red? Ricky, ahora apaga esa mierda. No tiene que ver con la amistad. No tiene que ver con las plantas. Es una situación sencilla porque Holy Roller simplemente procesa más tierra allá en ese lado. Más tierra es más oro. Sé que Freddy está enojado, pero... Así es esto. Y yo mando. ¡Gracias!